¡Hola! ¿Qué tal? ¡Me saludan tus amigos! ¡Súper Lama! Te invitamos a un gran baile de feria este próximo 28 de julio en Tihuatlán, Veracruz, en el Teatro del Pueblo. Ahí estaremos presentes en la expoferia una gran invitación de la asociación alcalde Goyo Gómez que necesitan también un gran evento de Ya Improducciones. Ahí estaremos este próximo 28 de julio en Tihuatlán, Veracruz y sus amigos ¡Súper Lama! No me importaría Vivir de casa todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana